Hola, mi nombre es Eitel y soy cantante, intérprete. Ahorita nos encontramos en La Roca, mi estudio de grabación donde hago todo el trabajo. Está ubicado en Coyoacán, en la parte sureste más o menos. Y bueno, pues es nuestro espacio, lo amamos. Pienso hacer un álbum de bolero con puros boleros nuevos que están padrísimos. Y van a ver, van a ver la calidad. Acabo de realizar un concierto, como te había dicho, que se llamó El Show del Recuerdo. Ese lo estoy tratando de presentar en varios lugares. Es un conciertazo. Y por el otro lado también hago algunos showcases acústicos con mi queridísimo Manolo, que normalmente me acompaña en la guitarra. Ahora lo van a escuchar en el ukelele. No manches, no estoy acompañado formalmente con esto. Bueno, mi opinión sobre el bolero, ¿qué les puedo decir? Es lo máximo, es con lo que nací, con lo que crecí. Los trillos, los panchos. Bueno, me fascina. El bolero me encanta. Me encanta ser portador del bolero. Yo soy un alma vieja. Si hubiera podido, habría nacido en los cuarentas o en los treintas. Y no estaría viviendo esta época de ahorita. La amargura de un amor igual al que me diste tú. Yo le subiría un tono más, ¿eh? La nominación del bolero para ser Patrimonio de la Humanidad me parece sumamente importante en la música. Porque estos ritmos pues no los tiene cualquiera. Tiene un sabor y tiene una cosa única que me parece importantísimo que se vuelva Patrimonio de la Humanidad. Solo cenizas, hallarás de todo lo que fue mi amor. Si me la sé, ¿ves? El bolero es una manifestación viva. Porque no hay nadie que no se sepa una canción de bolero. Creo que todo mundo nos inspiramos en los boleros para cantarle al amor. Cada vez que no sé qué cantar con algún músico, pues les pido que si se saben algo de Álvaro Carrillo, invariablemente se saben algo de Álvaro Carrillo y pues eso nos ponemos a cantar. Yo como intérprete estoy tratando de hacer todo lo posible porque el bolero viva y que canto siempre en mis presentaciones, que la gente las canta conmigo y que es cuando más puedes unirte al corazón del público. Tengo una de un amigo muy querido que la pueden escuchar en todas las plataformas que se llama Soy de Ti. Y a pesar de que el arreglo no es al estilo bolero, finalmente es un bolero y suena como bolero. Y la canción dice Soy de aquel espacio que me tengas guardado, muy cerquito, bien pegado a ti. Soy de aquellos besos que se quedan tatuados en mí por ti. Algo así. Hola, mi nombre es Manuel Ramos y bueno, soy guitarrista. El bolero, wow, el bolero podemos definirlo así, género romántico por excelencia. El bolero es atemporal y es una música tan noble y tan internacional, tanto en cuestión geográfica como en cuestión sentimental. Se puede decir todo de un bolero y se puede decir de todas las formas posibles. Sé de olvidar que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Yo creo que ya es tiempo de incluir algo tan importante como el bolero, porque el bolero no es solo un género musical o un ritmo, ni siquiera. Es una cultura y es una forma de comunicarse. Creo que es perfecto y ojalá que ya quede como patrimonio de la humanidad. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido. H-I-T-E-L ¡Gracias! 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 ¡Gracias!